Este es un 2013 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio del satélite XM. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Pedales de conductor ajustible. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.